¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Aqua y estoy muy contenta de estar con ustedes en este unboxing. Miren lo que está por aquí. Están hermosos, ¿no? Nuestros amigos de Jazzwares nos lo enviaron, estos pequeños amiguitos, para que juguemos con ellos. Vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme a estos juegos, juguetes y coleccionables. ¿Qué tal Juego Amigos? Pues ya estamos aquí listos y preparados para hacer este unboxing. Pues vamos a ver la caja primero. Dice que es de Animal Jam. Es un juego que lo pueden descargar en cualquier dispositivo móvil. Está padrísimo el juego, se van a divertir muchísimo. Es de nuestros amigos de Jazzwares y obviamente está en asociación con National Geographic, como aquí está. Y eso está muy padre porque en el juego nos van diciendo, cada vez que carga o que vamos a otro nivel, nos van diciendo datos interesantes de todos los animalitos del planeta. Y eso está increíble porque aprendemos muchas cosas nuevas. Bueno, pues vamos a ver el empaque. Miren, aquí viene un código. Entonces, aquí vienen varios códigos, lo ingresan en el juego y les pueden dar distintas cosas como accesorios nuevos, monedas e incluso nuevos amigos. Y bueno, pues bueno, vamos a ver este empaque. Aquí está el código, así es que no los vayan a tirar. Y bueno, aquí dice que nuestro amigo se llama Lucky Links. Pues vean qué bonito se ve, color azul. Y de este lado, aquí dice en asociación con National Geographic, dice que a nuestros amigos les encanta vestirse, usar accesorios para quedar fantásticos. Aquí tenemos estos, este moledito, es un panda, este es creo que un pony, un caballito, un tigre y este es el que vamos a abrir ahora. Todos tienen un anillo, vamos a ver cómo funciona. Y bueno, aquí es importante, el juego es para mayores de 3 años. Vamos, pues vamos a abrirlo, a ver de qué se trata. Es divertido hacer los unboxings, pero, y se ven tan hermosos, que a nosotros que nos encanta coleccionar. Y luego ver las cajas así, sí nos duele mucho. Y aquí está este. Creo que tiene un poquito de... Ah, aquí está. Bueno, aquí no viene nada, este es el cartón. Y aquí está nuestro querido Lucky. Aquí viene un instructivo, me parece, debe ser del anillo. Aquí está, ahorita lo... Ahorita vemos muy bien qué es, cuáles son las instrucciones. Miren, aquí está el código. Se puede quitar o lo pueden dejar ahí, nada más que con cuidado. No se les olvide que ahí está el código para que tengan sorpresas en el juego. Y vamos a quitar el anillo. Vienen unas alas. Y listo. Bueno, el código, aquí como ven, es para rascarlo con una moneda. Lo rascan y ya aparece el código. Este lo vamos a poner por acá. Pues, miren, aquí está nuestro querido amigo Lucky. Qué hermoso color. Y vean, es un panqué, ¿verdad? Miren, ay, qué bonito. En el empaque no se nota mucho, pero ya aquí se ve muy bonito. Se le puede quitar y podríamos ponerle las alas aquí arriba. Serían al revés, porque sus orejitas no lo permiten. Aquí está. Y miren aquí, en su brazo, en su patita más bien. Nosotros tenemos brazo, ellos patas. Podemos poner el panqué, miren. Y ahí parece que ya se lo va a devorar. Qué bonito. Ay, vean su carita tan sonriente y sus ojitos. Vamos a quitarle estas alitas, porque de hecho nos oculta unos secretos, Lucky. Con el anillo lo mantenemos presionado para ver lo que nuestro amigo Lucky nos oculta. Son patrones ocultos que ellos tienen. Ahí sí lo alcanzan a ver. Vean, ahí justo arriba de su ojo. Y yo vi, de este lado también se ven. Alcanzo a ver, a ver, voy a moverlo aquí en su patita. Se ven de color azul. Y vean acá atrás. Sí lo ven. Voy a apagar el anillo. Y va a aparecer los patrones. Vean qué bonitos. Y de este lado también. Vean, aquí tiene como un tatuaje. Y es una catarina. Aquí en color negro, chiquitita. Qué tal, qué bonito. Eso es lo que dice que aquí nuestros amigos nos tienen un patrón secreto. Y que lo descubrimos con el anillo, precisamente con esta luz. Pues bueno, vamos a poner aquí a nuestro hermoso amigo Lucky. Y vamos a conocer a Sonny Bonny. Que está precioso. Amo los conejitos. Están hermosos. De hecho, si nos vieron en vivo, cuando estuvimos Marisol y yo, creamos nuestro Animal Jam en la aplicación. Y precisamente fue un conejito. Está hermoso ese juego porque podemos hacer, cambiarle. Si el conejito está blanco, podemos ponerle color negro, puede ser azul, cambiarle los ojos. En fin, muchísimas cosas podemos hacer. Y bueno, aquí ya quité el cartón. Es precisamente lo mismo que vimos en el otro. Aquí hay otros amigos. Es que son diferentes. Estos amigos contienen el anillo. Y acá son de otro tamaño. Y aquí vemos un pingüino, un changuito, un koala, un apache. Y este aquí nos... No entiendo qué es lo que puede hacer. Pero... Y acá está nuestro conejito. Cada uno tiene una mascota. Entonces, pues vamos a descubrir qué mascota nos tocó a nosotros. Vean. Aquí dice que está Sonny Bonny y su mascota Ducky. Que es este patito muy bonito. Aquí está otro código. Recuerden de no tirarlos para que ustedes puedan ingresar el código y puedan obtener accesorios nuevos, monedas. E incluso también una mascota nueva en la aplicación. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí está. Ay, miren qué precioso conejito. Ay, los amo. Yo tuve muchos conejitos, eh. Cabe mencionar. Cuando era pequeña, tenía muchos conejitos. Entonces, los amo. Y este está precioso. Vean. Aquí tiene este accesorio que se lo acabo de poner. Vamos a decorarle su orejita. Este, ah, miren. Este también se le quita. Este doradito que vemos aquí. Son unos, eh, para escuchar la música. Audífonos. Son unos audífonos. Se me fue la palabra. Y se siente, están suavecitos. Como tienen brillitos, aquí se sienten. De hecho, ups, ya se cayeron algunos. Y bueno, aquí está este que es como un diamante azul. Ups. Estas son unas pequeñas alas. El plástico es más rígido en este que en estos. Y aquí está nuestra mascota que se llama Ducky. También a Ducky, vean, tiene aquí un orificio con el cual podemos también ponerle estos accesorios. Aunque se ve este un poquito raro. Pero, miren, este sí le queda más. Y aquí podemos poner que está escuchando música Ducky. Y acá, vean, acá atrás. De Sonny Bonnie. Tiene un orificio y podemos colocarle estas hermosas alitas. Vean qué precioso se ve. Y aquí están nuestros amigos. E incluso, ya cuando tengan varios, pueden intercambiar los accesorios sin ningún problema. Vean, ya tiene alas más grandes, Sonny. Y aquí podemos ponerle estas pequeñas. Pueden hacer muchísimas cosas. Intercambiar los accesorios para que se vean muy bonitos. Y vean, aquí están todos nuestros amigos. Ahora, vamos a poner estos por acá. Y tenemos estos Mystery Packs. Son dos. Aquí es igual de Animal Jam, de nuestros amigos de Jazzwares. Dice, adopta una mascota. Estos, los dos son de la serie 1. Y dice que tiene una mascota. Incluye una mascota, dos accesorios y un checklist. Pues vamos a ver de qué se trata. Vean, aquí están los dos. Y aquí está su casita. Vean qué bonito. Son una catarina. Tiene una catarina aquí arriba. Pues vamos a empezar a abrirlo. Y este dice, a diferencia de los otros que son de tres años en adelante, el que abrimos primero son de tres años en adelante, este de cinco años en adelante y este también de cinco años en adelante. Para que estén al pendiente, precisamente porque tienen accesorios muy pequeños para que no, para que los niños no vayan a tener ningún problema con ellos. Y aquí quitamos. Aquí tiene esta etiqueta. Pues voy a abrir el otro de una vez. Porque ya me dio ansia de saber qué es. Y ya los dos los abrimos al mismo tiempo. Hay distintos colores de las casitas. Está este azul, naranja, hay verde también, rosa. Nosotros tenemos estos dos. Bueno, aquí está lo que ya leímos, lo que incluye. Y aquí están las casitas. Aquí dice Animal Jam. Tiene una ventanita. Acá está la puerta. Otra ventana. Y hacia acá se abrió. Aquí está, ven. Acá ya no hay nada. La podemos cerrar o la pueden dejar abierta para que se pueda meter nuestra mascota. Y... ¡Guau! ¡Ay, otro código! ¡Qué excelente! ¡Guau! Nos vamos a volver ricos si nos dan monedas. O imaginen que nos den más amigos. Otras mascotas. ¡Guau! Ya tenemos tres códigos. Bueno, aquí está el checklist. Ahorita lo vamos a ver. Y esta es nuestra mascota. Tiene... ¡Ay, miren! Es una gorrita. Aquí tiene el orificio. Es esta chiquita. Y... ¡Miren! ¡Guau! ¡Qué increíble se ve! ¡Qué bonito! Y aquí está para que beba un poco de agua. Es un bebedero. Vamos a ver el checklist. Y... ¡Guau! Aquí están. Vean. Dice... Adopción checklist. Serie 1. Y dice que adoptes los 96... Las 96 mascotas que existen. ¡Guau! Están bonitos. Y de este lado... ¡Vean! Tenemos muchos más. ¡Qué bonitos! A ver, aquí debe estar nuestro amigo. Bueno. Hay muchísimos. Para saber cómo se llama. Todos tienen un accesorio especial. Aquí se pueden ver. Algunos tienen... Algunos tienen gorritas. Otros tienen una corona. O unas estrellas. Mariposas. Cada uno tiene un accesorio. Ahora vamos a ver este. ¡Qué sorpresa! Ponemos por acá. Y aquí están. Vean. ¡Qué bonita mascota! ¡Y otro código! ¡Woo! ¡Genial! ¡Guau! Se va a poner bueno el juego. Tenemos otro checklist. Es exactamente el mismo. Lo ponemos acá. Aquí tiene otro bebedero. Y este es... Una florecita. Naranja. Tiene el orificio aquí en su cabecita. Para que lo pongamos y vean. ¡Qué bonito! Pues estos venían aquí en los Mystery Packs. Aquí está con su bebedero. Son distintos. Incluso vean los bebederos son de colores distintos. ¡Qué bonito! Y incluso pueden seguir este. Aunque esté más pequeño. Pueden intercambiar los accesorios. No hay ningún problema. Vean. ¿Qué tal? Y a este podemos ponerle los audífonos. Pueden jugar de distintas maneras. Crear distintas historias. Y divertirse con nuestros preciosos amigos de Animal Jam. Recuerden que pueden descargar el juego en cualquier dispositivo móvil. Para que conozcan a nuestros amigos de Animal Jam. Y se diviertan con nosotros. Espero que se hayan divertido. Y que les haya encantado este unboxing. Tanto como a mí. Yo soy Aqua. Y nos vemos en el próximo unboxing. Estos juegos, juguetes y coleccionables. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!